Esta historia la encontramos en la zona 5 de Chiquimula. El protagonista, Don Arnold Gutiérrez, un hombre de 37 años. Resulta que Don Arnold subió al techo de su vivienda para reparar la lámina. Buena idea. Sin embargo, no fue prudente, no se percató del mal estado del lugar y subió sin el equipo necesario. Mala idea. De un momento a otro, la estructura colapsó y Don Arnold vio pasar la película de su vida mientras caía al suelo. Por el sitio, justo caminaba Doña Melba Eugenia Castillo, una mujer de 63 años. Fue tanta la mala suerte que Don Arnold cayó sobre ella. El hombre terminó con una herida grave en el brazo derecho, producto del impacto contra la lámina. Y Doña Melba, con varios golpes en distintas partes del cuerpo. Fue cuestión de segundos, se imagina usted. De repente, llovió un hombre. El señor de los aires cayó sobre ella. Y pese al impacto, afortunadamente, ambos continúan con vida. Los bomberos voluntarios llegaron, los atendieron y los trasladaron a un hospital. Ya lo sabe, hacer reparaciones en su vivienda, buena idea y más barato, si no sabe hacerlo y si no tiene lo necesario. Mala idea y muy caro. El señor de los aires terminó en el hospital y las goteras en casa quedaron peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!